Una serie de jóvenes mujeres desaparecieron en los años 70 en Florida. Algo extraño sucedía en el lugar. Muchas de estas jóvenes siempre estaban acompañadas por otra amiga, desapareciendo juntas. Pero este perpetrador no ha sido tan famosamente nombrado como el infame Ted Bundy. Pero hasta el mismo Bundy admitiría años después que se inspiró en los homicidios dobles de este criminal para cometer sus actos. Ambos criminales se conocieron tiempo después de haber dejado un baño de sangre por el país. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a contar la historia de un asesino en serie necrofílico, caníbal, secuestrador y ebefílico que actuó en la zona de Florida en los años 70 y 80. También quisiera anticiparles que dentro de esta historia hay varios crímenes que aún permanecen abiertos sin resolver porque no se ha encontrado el total de cadáveres o cuerpos y restos de algunas de las víctimas que desaparecieron. Hoy les voy a contar la historia de Gerard Sheffer, el conocido caníbal de Blind Creek. Durante la época de los años 70 era muy frecuente que jóvenes y adolescentes viajen desde todo el país hasta Florida para conocer sus playas y disfrutar de este lugar. Esto lo solían hacer regularmente viajando en autostop. Entre estas jóvenes se encontraron a Pamela Sue Wills y también a Nancy Ellen Trotter de 17 y 18 años. Ellas no eran amigas, se conocieron cuando ambas viajaron desde distintos puntos hasta Florida, en donde después de todo un día de diversión en la playa, ellas habían decidido llegar a un sitio donde se hospedarían. Para regresar a este lugar ambas decidieron hacer autostop. Ambas chicas estaban de suerte porque ese día un policía manejaba a su patrullero y se encontró con las dos jóvenes. Por supuesto se detuvo al verlas y les dijo que estaba prohibido hacer autostop en ese estado. Además ofreció llevarlas a este hospedaje. Las chicas confiaron en él que podía pasar si él era un policía. Durante el viaje él les advirtió los peligros de hacer autostop y que dos chicas solitarias como ellas no debían hacerlo. Ese día también él cumplió dejándolas en el lugar de residencia y se ofreció a llevarlas al día siguiente, cosa que ambas chicas habían aceptado. Al día siguiente este oficial de policía se presentó vestido de civil y conduciendo un vehículo Datsun azul claro. Él las debó a visitar primero un fuerte español abandonado y luego las llevaría a la playa. Una vez que terminaron su visita al fuerte, decidieron subir los tres al vehículo para ir a la playa. Todo lo que sucedería a continuación iría descendiendo hasta tomar tintes cada vez más oscuros. Apenas empezó el viaje, este oficial de policía empezó un interrogatorio hacia ambas chicas. Ellas recordaban que las preguntas eran inconexas e incoherentes. Después del interrogatorio, les dijo que estaban arrestadas por ser fugitivas. Una vez que se bajaron del vehículo, este policía les colocó esposas con las manos en la espalda. Luego con sogas las ató y elevó en árboles. Si hacen un mínimo movimiento, la soga les iba a apretar el cuello, les advirtió. Para sorpresa de ambas les dijo que un amigo lo necesitaba de urgencia y que tenía que ir donde él, pero que regresaría pronto. Ambas chicas se encontraban aterradas, pero de cualquier modo pensaron que no se quedarían a esperar que este sujeto regrese. Así que Nancy de algún modo empieza a morder sus ataduras y logra zafarse, pese a que aún tenía las manos atadas a la espalda. Ella empieza a deslizarse a través de la maleza y llega hasta un río, desde donde logra ver a su amiga Pamela que aún permanecía atada al árbol en la misma posición en la que ella se encontraba antes. Ella también empieza a atemorizarse mucho porque sentía que alguien la empezó a seguir y ella lo que decide hacer es meterse hacia el río y nadar. Después de alrededor de 45 minutos de haber nadado, ella logra salir hasta la carretera en donde se encuentra con un sheriff de policía. El sheriff que Nancy había encontrado era el sheriff Crowder. Coincidencia fatal era el jefe del policía que había secuestrado a ambas chicas. Ambos llegaron al lugar donde estaba Pamela y la rescataron. Cuando el otro agente regresó al lugar, se quedó perplejo al ver que las secuestradas habían huido. Ese momento pensó en cómo engañar a su jefe. Nervioso, lo llamó a la estación de policía diciéndole, te vas a enojar conmigo, hice algo estúpido. Él elaboró una mentira contando que había exagerado su trato con las jóvenes para darles una lección de los peligros de hacer autostop. El sheriff, que tenía años de experiencia, mantuvo la calma y le pidió regresar a la estación, en donde al momento de verlo lo despidió. Además le dijo que se iniciaría acciones legales en su contra. Este policía pagó una fianza de 15 mil dólares y se fue a su casa, pero en espera de juicio. ¿Quién era este perpetrador? ¿Este aparente policía que secuestraba y torturaba jóvenes? Gerard John Schaefer Jr. Nació el 25 de marzo de 1946 en Neenam, Wisconsin. Era hijo de Gerard padre y Doris. Fue el primero de tres hermanos. Aunque el cliché de familias e infancias problemáticas suelen cernirse sobre todo en este tipo de criminales, Doris, la madre de Gerard, describió la infancia de su hijo como idílica. Aunque estos no fueron precisamente los términos que Gerard usó, él más bien la describiría como violenta y conflictiva. Dijo que de niño se sentía como un hijo ilegítimo, producto de una boda forzada. Describió a su padre como un alcohólico adúltero, muy duro en la crítica hacia él, pero con notorias preferencias por su hermana menor. Pese a todo, se consideraban una familia muy católica. Según su testimonio, esta preferencia hacia su hermana Sarah le hizo por momentos desear ser una niña o quitarse la vida. Gerard era solo un niño, pero sentía que nunca podía cumplir con las expectativas de su padre. En consulta le diría a su psiquiatra que él solo deseaba morir y durante los juegos con otros niños, él simplemente resultaba muerto. Si todos aquí conocen a detalle la historia de Dennis Ryder, conocido como BTK, sabrán que era un individuo que disfrutaba ampliamente de actividades sadomasoquistas. Él solía atarse con sogas a árboles para disfrutar y sentir placer. Y ustedes dirán, ¿qué sentido tiene nombrar a BTK en el caso de Schaeffer? Pues imaginen que Gerard hacía exactamente lo mismo que BTK, pero tan solo tenía 12 años. En general, este niño era una mezcla de BTK, se puede decir con Jerome Brudos o con Russell Williams. Ambos casos los tenemos aquí en el canal para que ustedes puedan ver los detalles de lo que les estoy comentando. ¿Y por qué me refiero a que era esta extraña mezcla? Es porque él ya no solo disfrutaba de atarse a árboles y luchar en zafarse para sentir satisfacción sexual. Él descubrió posteriormente la lencería femenina. Cuando él empezó a usarla, empezó a tener pensamientos oscuros de hacerse daño. Estos pensamientos fueron escalando progresivamente hasta imaginarse lastimando a otra persona, específicamente a una mujer. Debido al trabajo de su padre en la empresa Kimberly Clark, la familia se mudaba continuamente. Algo que, como ya hemos visto en otros casos, no contribuye en nada a la estabilidad de los menores. Ahora vivían en Florida y Schaeffer acudió siempre a colegios católicos. La familia vivía en un suburbio de familias acomodadas y sus padres iban a clubes de yate. Curiosamente, la primera pareja sexual oficial de Schaeffer, llamada Cindy, sería quien le iniciaría en prácticas sadomasoquistas. Pero aquí en realidad no se sabe quién enseñó a quién. Luego de Cindy conoció a Sandy Stewart, quien fue su novia por más de cuatro años. Los padres de Sandy estaban encantados con un chico tan perfecto y educado como lo describirían. Cuando acabó la secundaria, escogió su camino, que resulta algo inquietante. Él decidió ser sacerdote. No se sabe exactamente el por qué. Luego de presentar su admisión, fue rechazado. Se alegó que no tenía suficiente fe, pero nunca se dieron detalles exactos de este rechazo. Este rechazo lo hizo alejarse para siempre de la religión católica. Así que no le quedó otra opción que entrar a la universidad. Él continuó su relación con Sandy, a la que le hacía comentarios respecto a que sentía que había mujeres que intentaban seducirlo, y eso le enfurecía, hasta el punto de querer dañarlas. Una de ellas era una vecina que, según Gerard, se desvestía en la ventana para que él la viera. Otra de estas era una vecina que tomaba el sol en traje de baño en el patio de su casa. Para esta última en particular, Schaefer había detallado un plan de ataque, cuyos detalles escribió en una obra de ficción llamada Gator Bait, cebo para caimanes. Y si bien es cierto, Schaefer no convirtió a esta vecina en cebo para caimanes, sí la agredió sexualmente. Para esa instancia, Sandy se había hartado del mundo confuso de Gerard y lo dejó. Él se obsesionó con ella y la espiaba por todos lados, incluso en citas que ella tenía con otros chicos. Una vez que se vio perturbablemente solo, empezó nuevamente a atarse a los árboles, pero esto ya no era suficiente para complacerse, así que empezó a dirigir sus impulsos hacia el ganado, degollándolos mientras los atacaba de manera sexual. Durante su paso por la universidad, Schaefer fue descrito como un escritor bastante prometedor. Una de sus maestras, que lo alentaba continuamente, siempre conversaba con Schaefer y él empezó a tenerle bastante confianza. De este modo, un día decidió comentarle los pensamientos oscuros que le acechaban continuamente. Ella decide que es momento de remitirle hacia el director de actividades estudiantiles para que pueda ayudarle a Schaefer con este problema. Él acude a conversar con él y ahí le comenta que tenía deseos de involucrarse en la Armada de los Estados Unidos para poder matar cosas. Es de aquí cuando Schaefer es remitido por primera vez para que él sea tratado de manera psiquiátrica. Pero, lamentablemente, el médico que lo empezó a tratar se deslindó de todo el tema de su recuperación. Él simplemente le dijo que lo que debía hacer es escribir todos los pensamientos que pasen por su mente para de este modo poder liberarlos. Por supuesto que este tratamiento no funcionó, pero sí sirvió años después para que Schaefer pueda ser condenado por asesinato. Muchos años más tarde, Schaefer culparía a su exnovia Sandy por sus crímenes diciendo Muchas mujeres jóvenes murieron porque no pudiste ayudarme a resolver mis diversas crisis en 1965. Traté de decírtelo, pero no pudiste lidiar con eso. Te escapaste, me abandonaste. Ahí fue cuando todo comenzó. En este punto, Schaefer se había hartado también de matar ganado. Ahora quería empezar a cazar humanos. Era el año 1966 y en el Bosque Nacional de Ocala se encontraba Nancy Leichner, de 21 años, y Pamela Agnader, de 20. Las dos amigas se encontraban en un picnic con otros amigos y fueron vistas por última vez caminando por los senderos del área. Las chicas nunca fueron encontradas, ni tan siquiera restos de sus cuerpos. Y aunque Schaefer nunca declaró haber sido el autor de la desaparición de ambas, los investigadores declararon estar seguros de que este fue el primer ataque de Schaefer. Este patrón de asesinar a personas de dos en dos no es muy frecuente en homicidas, pero es algo que Schaefer empezaría a hacer con regularidad. Ya era el año 1968 y Gerard Schaefer quería evitar ser reclutado por el ejército de los Estados Unidos, en su entrevista él dijo que si sería reclutado él asistiría con su uniforme de manera normal, pero por dentro portaría bragas y ligueros. Inmediatamente fue descartado como recluta, pero estas aseveraciones no estaban alejadas de la realidad, pues muchos años después en la casa de su madre se encontrarían fotos en las cuales se veía a Schaefer precisamente como se había descrito. Durante este tiempo Gerard se había comprometido con su siguiente novia, Marty Fock, con la cual se casó en diciembre de 1968, pero la ilusión de su matrimonio perfecto no duró mucho. Gerard estaba sin empleo, pero esto no le preocupaba, ya que este tiempo lo ocupaba para buscar víctimas. En este punto debemos recordar a la vecina que Gerard tuvo cuando fue adolescente, la cual él pensaba que se exhibía en la ventana para que él la viera. Ella se llamaba Leigh Heyline y tenía 25 años. Leigh había desaparecido, pero sus restos no serían encontrados sino hasta ocho años después, con tres balas que habían perforado su cráneo. Schaefer empezó a trabajar como maestro, trabajo del cual fue despedido en varias ocasiones por querer influir con sus ideas políticas en niños. Había pasado apenas un año y medio desde su boda y Marty le pidió el divorcio alegando crueldad extrema. Su segunda víctima fue Carmen Mary Hallup, de 22 años, conocida como Candy. Ella era una camarera en un bar. Fue vista por última vez el 18 de diciembre, le había contado a una amiga de una cita reciente con un sujeto que era maestro. Las siguientes dos desapariciones son confusas y tienen un halo de misterio, pues siempre permanecieron dudas en el aire de lo que en realidad había pasado. Pero como podemos ver en todos los casos que se le iban atribuyendo a Schaefer, todos tenían este mismo patrón. No se podía saber a ciencia cierta cómo desaparecían las chicas ni lo que les había ocurrido. El 29 de diciembre de 1970, en Pompano Beach, dos niñas, Peggy Run, de 9 años, y Wendy Brown Stevenson, de 8 años, habían ido de paseo ambas por separado. Peggy fue en compañía de un amigo de la familia y Wendy con su tío. Por esos azares del destino, las niñas se conocerían de la manera más cruel. Ambas se encontraron en un puesto de helados donde fueron vistas por última vez. Ambos acompañantes de las niñas fueron los primeros sospechosos, pero tras varias investigaciones, ambos fueron descartados. Al día siguiente se empezó a circular las fotos de las menores, lo que alertó a un empleado del puesto de helados. Él indicó que un hombre les había comprado helado a las dos. Las investigaciones apuntaron a un abusador conocido en el área, Goyschilds, porque en un registro precario que llevaba de sus víctimas, encontraron uno que decía, Peggy y Wendy, Pompano Beach. Este sujeto negó haberlas secuestrado. Por falta de evidencias en su contra, Shields nunca fue acusado y murió en 1991. En 1973, las acusaciones giraron contra Schaefer, quien también negó haberlas atacado, pero 16 años más tarde admitió haberlas asado y canibalizado. El caso permanece aún sin resolver. La segunda esposa de Schaefer fue Teresa Dolly Teen. Para ese entonces, Schaefer había pensado cuál era la profesión ideal para él. Ahora quería ser un policía. Si ustedes han visto y recuerdan el capítulo que yo hice acerca del pirómano serial más prolífico del siglo XX, el capitán de bomberos John Orr recordarán que en primera instancia Orr había aplicado para ser policía, pero fue rechazado porque no aprobó las pruebas psicológicas, pues lo mismo le sucedió a Schaefer. Él no pasó las pruebas psicológicas, por lo cual fue rechazado en su ingreso. Esto le hizo que el viaje a Wilton Manors, donde fue admitido como ayudante del sheriff, pues lamentablemente no habían corroborado sus antecedentes. De esta manera ingresó como un oficial a prueba en el año de 1972. Belinda Hutchins fue la siguiente mujer en desaparecer. Ella ejercía la prostitución y fue vista la última vez a bordo de un auto Datsun azul claro. El 29 de febrero, Débora Zullow, de 13 años, desapareció mientras caminaba desde su casa hasta la escuela. Ella nunca fue encontrada. La investigación posterior encontró que Schaefer y el padre de Débora trabajaron juntos por un tiempo. Hasta la actualidad su caso sigue abierto, pero su familia está convencida de que Schaefer la secuestró. Durante su trabajo como ayudante del sheriff, Gerard solía parar conductoras mujeres para pedirle sus documentos y luego, mediante la base de datos de la policía, obtener sus números telefónicos. Constantemente Schaefer cometía errores en su trabajo y el jefe de policía ya quería despedirlo, pero él volvía con los ojos llorosos suplicando más oportunidades. Esta relación ya estaba demasiado tensa y Schaefer solicitó el puesto de ayudante en otro condado. Fue contratado sin una sola investigación de sus antecedentes. Error que lamentarían. Pero cuando un asesino serial es al fin atrapado, en algunas ocasiones no se debe a la fructífera labor policial, sino por errores que comete el criminal. Esto fue lo que le sucedió a Schaefer, el error que salvó la vida de Pamela Subwills y Nancy Ellen Trotter, las dos víctimas que habían huido de este atacante. Con las dos víctimas vivas, Schaefer fue a su casa en espera de su juicio, pero si ustedes suponen que él cambió su comportamiento mientras esperaba que esto suceda, se equivocan. Las amigas Susan Place y Georgia Marie Jessup serían las siguientes. Susan tenía 17 años y Georgia 16. No se sabe exactamente cómo se conocieron, pero Gerard empezó a frecuentar a Georgia. Después de unos pocos días, ambas desaparecieron. La lista sigue con Mari Alice Briscolina y Elcilina Farmer, ambas de 14 años. Después de haberse reunido y pasear por una zona comercial, ambas desaparecieron. Había llegado el momento del juicio, pero como no había aún detección de pérdidas de vidas ni daños físicos graves en contra de las dos sobrevivientes, el condado le ofreció a Schaefer el trato de su vida, declararse culpable de un cargo de asalto agravado, mientras que el otro y ambos cargos de encarcelamiento falso fueron desestimados. Fue sentenciado a un año de prisión. Dos meses esperó Schaefer hasta que se diera su encarcelamiento. Él no perdió el tiempo torturándose con su posible encierro. El 8 de enero de 1973, Colette Marie Codenote y Barbara Ann Wilkos, de 19 años, también desaparecieron. Schaefer ingresó a prisión, mientras unos trabajadores de una construcción encontraron los restos óseos de Elcilina Farmer y un mes después los restos de Marie Alice Briscolina. Su tiempo en prisión lo dedicó a escribir sus relatos, aún más oscuros. Su plan era venderlos para elaborar un libro. La madre de una de las víctimas había anotado parte de la placa del vehículo en la cual vio por última vez irse a su hija en compañía de un amigo al cual conoció con el nombre de Jerry Schaefer. Ella estaba convencida que este sujeto tenía algo que ver con la desaparición de su hija e incansablemente empezó una búsqueda con este número que tenía de la matrícula y dio con el nombre del dueño, el cual decía Jerry Schaefer. Ella sabía que era el mismo sujeto, pues ni siquiera había tenido una gran imaginación para ponerse un alias muy complicado o alejarse de su nombre verdadero. Con esta información, ella consigue la última dirección de Schaefer y acude al lugar donde vivía. Aquí le corroboran que él estaba detenido por haber agredido a dos mujeres jóvenes y es lo que a esta madre le indica que este es el atacante de su hija. Acude con esta información a la policía en donde le muestran fotografías de Schaefer y ella confirma que es el aparentemente llamado Jerry que se había llevado a su hija. Parecía ser que toda la evidencia se destapaba debajo de la tierra. El primero de abril de 1973, dos hombres que recolectaban latas en la isla de Hutchinson encontraron partes de cuerpos desmembrados esparcidos por un área. Todas las partes excepto las cabezas. Los árboles de alrededor tenían marcas de haber sido sujetadas con sogas. Las víctimas fueron identificadas como Susan Place y Georgia Jesu. Con todas las evidencias en contra de Schaefer, la policía realiza un allanamiento en la casa de su madre. En este lugar encontraron cientos de hojas con descripciones detalladamente perturbadoras de ataques con tortura y ahorcamiento, dibujos con descripciones de actos sadomasoquistas, negativos y fotos de mujeres sin vida, múltiples piezas de joyería pertenecientes a mujeres, piezas dentales con empastes de oro, esposas y sogas, mochilas pertenecientes a mujeres, cuchillos, machetes, hachas y armas. Schaefer, por supuesto, contó una coartada para cada uno de los artículos encontrados. Este aspirante a policía pasó rápidamente a estar bajo investigación por al menos 20 asesinatos. Durante su detención empezó el sinnúmero de entrevistas de Schaefer con psiquiatras, los cuales analizaron su mente, concluyendo en primera instancia que no tenía daño cerebral orgánico, defecto mental o psicosis, y se le diagnosticó personalidad antisocial manifestada por desviación sexual y sadismo erótico. Se le consideró mentalmente competente para ser enjuiciado. Un segundo y tercer diagnóstico contradijeron el primero, afirmando que Gerard sufría de esquizofrenia paranoide, un sujeto que siempre esbozaba una macabra y diminuta sonrisa cuando hablaba de sus sádicas fantasías. El 27 de septiembre, Gerard John Schaefer fue declarado culpable de dos cargos de asesinato en primer grado, con la pena de dos cadenas perpetuas simultáneas. Schaefer tenía su mente y sus pensamientos divididos en dos, pues continuamente cuando estuvo en prisión, él apelaba enviando cientos de cartas en las cuales proclamaba su inocencia, pero con los reos en prisión alardeaba de sus crímenes e inclusive competía con algunos homicidas comparando los récords de homicidios. Pero el que más salió a la luz fue la competencia directa que empezó con Ted Bondi, a cual conoció en el año de 1986 mientras permanecían ambos en prisión. Ambos se reconocieron inmediatamente cuando se vieron por primera vez, pues tenían extensos artículos en periódicos y revistas de detectives que ambos leían. Bondi había asegurado que uno de sus dobles asesinatos lo hizo basándose en los actos de Schaefer y él, por supuesto, se enalteció a sí mismo diciendo Ted era, por supuesto, un principiante cuando atrapó a Oth y Naslund. Cuando atrapé a Jessupy Place había estado en el juego de los demonios durante casi 10 años. Para entonces cometí asesinatos dobles y triples, ocasionalmente cuando surgía la oportunidad. Ted estaba jugando a imitar y haciendo un mal trabajo. me dijo que había seguido mi caso en las revistas de detectives y que había matado a dos chicas en Washington para copiar los métodos, por así decirlo, que yo había empleado en los crímenes de Place y Jessup. Y él lo había hecho basándose en la información que había leído. Así que se había cargado a 36. Quería ser el mejor, le obsesionaba que hubiesen dicho que yo había matado a 34, pero tenía miedo de que hubiesen sido más de las que él sabía. De manera que estaba siempre intentando que yo le sacase de dudas diciendo no, solo he matado a 34. Pero yo nunca se lo decía. me había dado cuenta de que estaba completamente obsesionado por la cifra y yo, para pincharle, me volvía hacia él y le decía soy el mejor, Ted, van a electrocutarte y yo estaré aquí y seré el mejor, tal y como dicen, el número uno. El señor Stone tiene razón, el mejor de todos y tú no eres nadie. Eso le volvía loco. No es posible, decía. Entonces le enseñaba la portada del Palm Beach Boss y le decía, lee esto. Soy una figura de culto. En primera página, de culto. Soy una figura de culto. No es posible, no puede ser. Aquello le correría. Dos psicópatas disputándose por quién era el más cruel. Así fue la relación entre Ted Bundy y Gerard Schaefer. Pero los enlaces de este asesino serial con otros asesinos de casos mediáticos continúan. Si bien es cierto, Schaefer disfrutaba de la adulación de Ted Bundy, disfrutaba más de la compañía de Otis Elgutul, otro famoso asesino serial relacionado con más de 100 asesinatos en compañía de su amante Henry Lee Lucas. La cuestión aquí es que el día 21 de julio de 1981, un pequeño niño de 6 años llamado Adam Walsh desapareció después de ir a un centro comercial en compañía de su madre. Veinte días después se encontró una cabeza en un canal de drenaje. Un solo empaste de molar coincidía con Adam Walsh, por lo que este hallazgo es dudoso hasta el día de hoy. Esta pérdida hizo que el padre de Adam, John Walsh, iniciara por todos los medios una feroz campaña para encontrar los restos de su hijo y por supuesto a su atacante. Otis Tull un día decidió declararse como autor de este homicidio. Las declaraciones de Tull respecto a este ataque siempre fueron vacilantes y vagas. Se pensaba que más bien buscaba fama. Con el paso de los años como muchos sabemos John Walsh se convirtió en un famoso presentador del programa American Most Wanted los más buscados de América ayudando al FBI a capturar a más de 1200 fugitivos. ¿Pero qué tiene que ver Schaefer en todo este asunto? Pues como era amigo de Otis Tull él le dio una idea. Ellos pensaban y esto fue una idea de Schaefer que influyó sobre Tull que Adam Walsh se había vuelto famoso y sobre todo millonario y que si él había obtenido bastante dinero con la desaparición de su hijo ¿por qué ellos no hacerlo tan bien? Él le sugirió a Tull hacer una carta para extorsionar a John Walsh pero como Otis Tull era analfabeto no sabía leer ni escribir Schaefer se ofreció para escribir esta macabra carta. Querido Walsh soy la persona que arrebató violó asesinó y cortó al pequeño bromista Adam Walsh y arrojó su apestoso trasero al canal conoces la historia pero no sabes dónde están sus huesos ahora eres un hijo de puta rico dinero que ganaste con el cadáver de ese niño oh él era un dulce pedazo de culo quiero hacer un trato contigo aquí está mi trato me pagas dinero y te digo dónde están los huesos para que los entierres de manera decente y cristiana sé que encontrarás la manera de asegurarte de que me den la silla eléctrica pero al menos tendré dinero para gastar antes de quemarme si quieres los huesos de tu pequeño bromista de polla envía un abogado privado con el dinero sin policías sin abogados estatales sin el FBI solo un abogado privado con un contrato escrito recibo cinco mil dólares como dinero de buena fe luego cuando te muestre algunos huesos obtengo cuarenta y cinco mil consigue un abogado para hacer un papel como ese ahora quieres sus huesos o no díselo a la policía y no obtendrás una mierda atentamente Otis E. Tull por supuesto John Walsh no envió ningún dinero esta carta simplemente sirvió para atormentarlo aún más en la búsqueda de los restos de su pequeño hijo Adam el caso de la desaparición de Adam Walsh es bastante extenso e inclusive Jeffrey Dahmer está en los posibles perpetradores de este acto criminal si ustedes desean que realice este caso ampliamente aquí en el canal me lo pueden hacer saber en los comentarios Schaefer también presentó varias demandas en contra de escritores e investigadores que lo llamaron asesino en serie entre estos está su ex novia quien escribió un libro gráfico y el investigador del FBI Robert Ressler el 3 de diciembre de 1995 Schaefer fue encontrado muerto a puñaladas en su celda se le atribuyó el asesinato a su compañero de prisión hecho que también ha generado dudas pues más bien se pensaba que Schaefer se convirtió en informante para la fiscalía delatando a varios reos lo que le había hecho merecedor de su muerte por varios reclusos de la negación a autoproclamarse el asesino número uno en el mundo Schaefer estaba demasiado alejado de la realidad ¿cuántas fueron las víctimas reales del carnicero de Blind Creek? es una pregunta que sigue sin respuesta la respuesta permanece junto a Schaefer en su tumba el legado perdurable de Schaefer es uno de dolor y pérdida de degradación y obsesión junto con un anhelo de autodestrucción heredado desde los juegos de su infancia en los que él siempre moría de la ley de la ley de la ley Gracias.